Bien, tenemos contacto con Marcel Graniette, periodista, abogado, presidente de Radio Caracas Televisión y además un gran amigo. Marcel, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo estás viendo tú este proceso? ¿Cómo estás viendo tú la candidatura de María Colina? ¿Cómo que has tenido tiempo? ¿Cómo aprecias lo que está ocurriendo en el país? Mira, yo veo cosas muy positivas, que ya vamos a comentar, y cosas negativas, como siempre también. Por el lado positivo, Venezuela por fin encontró un camino. Y de una manera categórica, escogió un líder para sacarla de este sanjón en el que está metido. Ese líder es María Colina Machado, quien tiene más de 20 años trabajando en favor de unas elecciones libres en Venezuela para recuperar nuestras maneras de vivir democráticas y de convivencia. Pero sí me preocupa que veo que hay muchos factores que están tratando de alterar esta voluntad popular. Yo creo que Maduro y los cubanos, con razón, ven en María Corina un peligro, porque es obvio, ella es quien mejor representa el sentimiento de los venezolanos en este momento. Entonces están recurriendo a todos los trucos que se les han ocurrido. El que más me ha llamado la atención es, porque veo más factores dentro de Venezuela y los Estados Unidos, que aceptan este intento de Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro de implantar los métodos de Daniel Ortega en Venezuela. Desde hace algún tiempo yo he venido observando que la forma como se reprime la libertad de expresión y como se reprime a las personas que se oponen al régimen se parece cada vez más a los métodos utilizados por Ortega, más que incluso que a los métodos utilizados por la dictadura cubana. Y ahora están adaptando y adoptando el método este de eliminar a todo aquel candidato que le pueda hacer sombra al usurpador. Y la manera que han encontrado es que han inventado esta supuesta inhabilitación. Nadie ha visto, que nadie sabe en qué consiste, pero como ellos controlan todos los medios de comunicación que hay en el país, eso es lo que los venezolanos están escuchando, que hay una inhabilitación y que María Corina no puede ser candidato porque hay esa inhabilitación. Y hoy el rumor ya tienen hasta quién es la sustituta de María Corina Machado y nos lo dice el gran analista de Globovisión. ¿Quién es ese gran analista? Bueno, imagínate lo importante que tú que eres un periodista súper informado, ni siquiera te puedes acordar el nombre. Imagínate lo insignificante que será ese personaje. Bueno, entonces veo su declaración y hay cuatro o cinco que se pegan, ya se está discutiendo qué va a esta, qué va a esta, ¿me entiendes? Oscar Schemmel, ya me lo pasó la productora, Oscar Schemmel. ¿Él ha acertado alguna vez? ¿Él habla por el gobierno? Bueno, habla por Globovisión, yo no sé si es lo mismo. Ah, ok. Mira, eso es lo que hicieron los Ortega, ese es el método de los Ortega, tratar de eliminar a todos los candidatos que tienen chance, que tienen el favor popular y tratar de desacreditar esa opción. Y como tienen el control total de los medios, pueden repetirlo y repetirlo y no hay solamente las personas que tienen acceso a las redes pueden recibir otra información, pero también controlan el acceso a las redes y vemos cómo las estrangulan con frecuencia. De manera que lo que tenemos por delante los venezolanos es que afortunadamente por primera vez en mucho tiempo el país ha escogido un líder, porque no es un candidato solamente, es alguien que lidere el movimiento de liberación de Venezuela. Y esa es María Corina Machado, que además tiene credenciales amplísimas y ha ido creando una organización muy importante a lo largo y ancho de todo el país. Esta es la situación que yo veo. Bueno, y dos elementos claves de su organización están detenidos, simplemente detenidos. Bueno, esa es la típica, eso es lo mismo que hacía Daniel Ortega y Rosario Murillo. O sea, Delcy y Jorge Rodríguez, o Cilia Flores y Maduro, son las copias, los calcos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hacen lo mismo, inhabilitan al candidato, tratan de meterlo preso, desacreditan a la iglesia, inhabilitan a las ONGs que están tratando de que se recupere el Estado de Derecho en Venezuela, ponen presos a todos los opositores que piensan que le pueden hacer peso. O sea, es un calco de la situación nicaragüense. Y ese es el reto que tienen los Estados Unidos ahorita. Ellos quieren que se implante ese sistema que ha desarrollado muy bien y con mucho éxito Daniel Ortega y Rosario Murillo, o quieren que haya democracia en Venezuela. Es tan sencillo como eso. Ahora, dada la circunstancia que tú, que lees y que estás informado del mundo y ves lo complicado que están los Estados Unidos, la administración esta, en caso concreto, ¿tú crees que se puede ocupar verdaderamente de lo que está ocurriendo en Venezuela? O te lo diría de otra manera, Venezuela es una prioridad. Hacemos una breve pausa, Marcel, y al regreso me gustaría tu respuesta.